Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión pues han llegado los premios de necropolis de la cripta ok y aquí dice reclama tus recompensas de ruta a la cripta amigos esto se debe a que nosotros pasamos por lo menos una pasada en los primeros dos meses de necropolis teníamos como cut off hasta el día 15 de enero a mediodía y si ustedes pasaron una por lo menos le dieron una pasada necropolis estos son los premios que les iban a llegar entonces aquí hay un poco de misterio ok un poco de misterio porque como ustedes saben nosotros fuimos por el título mítico de necropolis el ser de los primeros 10 en pasar necropolis entonces no sabemos si en estos premios nos va a llegar el título mítico no creo pero está la incertidumbre ok entonces vamos a abrirlos y vamos a ver si hay algo extra para nosotros o no y si no pues a esperar todavía el título mítico en dado caso que hayamos quedado dentro del top 10 bueno entonces vamos a ver chavos ok nada nuevo amigos es lo mismo que todos recibieron lo mismo que todos recibimos en efecto es lo mismo entonces no vino el título mítico amigos quien sabe cuándo nos lo van a dar ya son dos meses de espera acaban ya queremos saber quiénes son los 10 mejores los 10 más rápidos por favor bueno a ver bueno aquí está el número amigos el número total de muertes que tuvimos en general como dentro del juego fueron 11 millones 24 mil 695 veces ok entonces los premios son muy buenos realmente antes de reclamar vamos a ver que es cristal del abismo cata de 6 ya sé que cata de 6 quiero nexo de reliquia ok vamos a ver que reliquias tengo más duplicadas de 5 estrellas pero realmente se me dan una reliquia hábil hay una reliquia de hábil la voy a agarrar porque no tengo reliquias ok al venom lo tengo por 80 tormenta por 60 gamora por 40 y todos los demás por 40 y 20 verdad ok venom y tormenta entonces vamos a reclamar chavos porque es una reliquia selectora de 5 entonces aquí vamos con cristal nexo del abismo de hábil porque son los hábiles la clase que más con singularidad maxiada tengo y aquí amigos en catalizador de clase vamos con el cata hábil porque hábil porque tal vez ustedes no sepan pero nosotros le pusimos polvos mágicos a kb shop porque solamente la tenemos en rango 4 entonces ella sí o sí tiene que ser nuestro próximo rango 5 porque ya le metimos los polvos entonces bueno cata hábil perfecto era lo que necesitaba para subirla a rango 5 entonces una vez ya reclamado esto vamos a lo que nos truje chencha amigos vamos a abrir primero los las reliquias y a ver creo que 40 mil casi nos faltaron 5000 esquirlas de 7 para poder abrir 3 cristales de 7 chavos vamos a quedar cortos para otro cristal no le hace a ver vamos a abrir este cristal del abismo vamos a agarrar uno que tengamos por 200 la gran mayoría que va a salir está por 200 1, 2, 3 3 luchadores bueno no la gran mayoría nada más 3 vamos con el el goad de goads amigos agon esto lo hice porque quiero la gran mayoría de luchador de de luchadores de 6 maxiados para que así pueda conseguir más esquirlas de 7 dudo mucho que lleguemos a las 20 mil esquirlas perdón a las 45 mil esquirlas de de 7 realmente pero vamos a ver si puedo hacer un intento ahorita rapidito con la posibilidad de que podamos abrir 3 cristales de 7 ok vamos a ver si se nos duplican algunos que tengamos por 200 por favor no ninguno de ellos wow gladiador ya está en el cristal básico en el pool básico eh ah no el antman si está por 200 ya me acordé a él le metí piedras es verdad ok vamos a reclamar esto se viene lo bueno amigos dos cristalitos son 550 esquirlas de 7 con cuantas tenemos ya uy no quedamos muy cortos no le hace no pasa nada vamos a abrir la reliquia primero venom tormenta y gamora bueno al menos va a subir nuestro nuestro prestigio amigos vamos con tormenta teníamos 1271 ya tenemos 1277 subió 6 puntitos nuestro prestigio de reliquia amigos 6 puntitos son 6 puntitos no pasa nada y el juego se rehúsa a darme reliquias hábiles amigos realmente las reliquias que menos tengo de clase son las reliquias hábiles chavos vamos a ver que nos dan el aquí oh por fin por fin por fin una reliquia hábil amigos jajajaja wow esto pinta bien amigos porque me puse tan feliz amigos porque vean mis reliquias hábiles de 5 estrellas una nada más una nada más y reliquias hábiles de 6 este ahorita el que recién me dieron solamente teníamos reliquias de 4 estrellas hábiles son las es la clase que menos tengo amigos así que ya me doy por bien servido chavos realmente a ver entonces no tenemos mucho por abrir pero tenemos 2 cristales de 7 estrellas chavos antes de abrirlos vamos a dar un pequeño repaso de los luchadores que realmente quiero en los que más quiero duplicar uno de ellos chavos es warlock ok warlock quiero duplicarlo para que ya me sirva más en defensa como atacante no lo ocupa pero si como defensa si le ayudaría por el tema de que podría dejar de generación y Atuma Atuma es otro que también quiero duplicar otra duplica que no me vendría nada mal y me gustaría sería la de Venom porque vean cuantos catas tengo cósmicos tengo 6 catas cósmicos si o si va a ir a rango 2 en un futuro el Venom otro que me gustaría duplicar sería Domino y por último finalizando con Terrax son los que más quiero que por el momento tengo en rango 1 de 7 estrellas porque en rango 2 realmente me gustaría obviamente duplicar luchadores que no tengo duplicados como por ejemplo Mantis me gustaría no lo ocupa realmente y de ahí en más el Sasquatch me gustaría duplicarlo junto con Bishop también los ayudaría en término de defensa pero no son tan buscados ok entonces bueno ya sabiendo esto otro luchador que me gustaría nuevo sería Shang-Chi porque Shang-Chi amigos va a ser muy bueno para la siguiente temporada en los campos de batalla entonces me gustaría y tal vez incluso le pondría la gema de rango 1 a rango 2 porque Shang-Chi no ocupa duplica así que ese es otro luchador que ando buscando vamos a comprar el otro y vamos a hacer la brujería amigos de luchadores buenos no me está gustando donde está saliendo uno arriba y uno abajo no 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 uno arriba y uno abajo que sean de distintos lados bueno ahí está ahora sí chavos veamos el que más quiero es el Shang-Chi ah pero si está en el en el pool básico verdad si está allá en el pool básico creo yo a menos que me esté tripeando bueno vamos a ver el primer cristal veo muchos nul nul no estaría mal veo allá tumba amigos shuri no la mencioné es otra que quiero también no mames otra vez ya está por 40 ya está por 40 el Sauron lo dupliqué en el cristal de 7 regalo que nos dio Kabam no no vamos a echarnos para atrás amigos por favor Shang-Chi el primer cristal fue malo amigos no queremos a Sauron no ok veo a tumba veo a venom veo a warlock veo a Shang-Chi a terrax wey todos los que mencioné están en este cristal amigos por favor wey por favor wey ahí va ahí oh si si amigos por lo menos duplicamos a terrax wey sería buen rango 2 este está bien muy bien amigos necesitamos esa duplica de terrax por fin wey al menos conseguimos uno de los que queríamos chavos no nos vamos con las manos vacías definitivamente el haberlo duplicado se va a ir a rango 2 amigos no sé si le voy a poner la gema a él porque realmente no lo sé pero definitivamente lo voy a subir a rango 2 ahora como ustedes saben creo que igual nos dieron polvos no vamos a checar los objetos se se bubea mucho eso de los objetos ok tenemos 400 o sea tengo para ascender a dos luchadores con polvos amigos tengo para un rango 2 y esos van a ser los rank ups que tenemos por el momento el rango 5 de mi de mi kb depende nada más de esto necesitamos 12 14 mil fragmentos de básicos de 6 que en realidad los podría conseguir rápido pero me voy a esperar tantito bueno entonces que luchadores podría yo meterle polvos amigos ok no sé todavía no me he decidido pero creo que uno de esos va a ser masacre amigos me estoy inclinando un poco más por masacre creo que lo necesita que otro luchador podría valer la pena ponerle polvos el hombre lobo quizás no nada más para este meta no lo haría uff quien 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 tendría que ser uno que ya tenga yo en rango 5 realmente cosmigos rider sería otro uy es verdad onslaught amigos lo siento chavos chavales del video si esperaban que subiera alguien con polvos no lo voy a hacer aquí voy a esperarme es de sabios de esperar hay que esperar para ver con quien a quien le vamos a poner polvos así que bueno amigos esto ha sido la apertura de los premios de la cripta nada más conseguimos para abrir dos cristales de 7 no conseguimos un cristal de titán porque nos faltaban bastantes esquirlas así que pues bueno esto ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que de un suba video y sin más cuéntenme en los comentarios que tal les fue a ustedes con los premios de la cripta lograron conseguir un cristal de titán y si si abrieron el cristal o se van a esperar hasta febrero que viene un cristal muy tocho de titán nos voy a estar leyendo chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye